Amigos, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? 31 de enero, viernes por cierto, y quincena, amigos. La temperatura ambiente en el centro de capital es de 16 grados centígrados. Se espera que la máxima sea de 22, medio nublado. Un 20% de posibilidad de lluvia ya caída la tarde noche. Después de las 8 es cuando más incrementa esta posibilidad de lluvia. Pero así sale hoy nuestro periódico El Dio de la Ciudad Victoria. Te invito a que lo busques con nuestra renovada imagen. ¿Quién puede adquirir los importantes cruceros de la ciudad en tiendas de autoconveniencia? ¿Y por qué no en nuestra casa editora ubicados en el 20 Allende? Aquí nos encontramos en los talleres de nuestro periódico El Dio de la Ciudad Victoria. Atrás de mí, la rotativa en el que diariamente se imprime los ejemplares de nuestro periódico El Dio de la Ciudad Victoria. Y es que es grave nuestro periódico El Dio de la Ciudad Victoria. Así, así lo publica el día de hoy, porque se agravan deficiencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Alerta consejero técnico que las citas para los pacientes de cáncer tardan o tardarían hasta tres meses. Asegura, Cristian Pérez, al calificar de severas y deficientes, caramba, las carencias del Hospital del Instituto. Una nota que redacta José, nuestro compañero José del Carmen Perales Rodríguez, muy completa. En donde, bueno, se están exhibiendo las carencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto se está grabando y hay que poner alerta. Te invitamos a que la leas porque yo creo que tú, tú estás, eres afiliado. Te va a interesar esta noticia para que estés enterado. Además, ahora, como puedes observar en nuestro periódico, y es que ahora la CONAFOR, sí, la CONAFOR, en protesta contra y va a ir contra la 4T. Así es, y es que como parte de una protesta que se lleva a cabo de manera simultánea a nivel nacional, pues en contra del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, lo que viene siendo la Comisión Nacional Forestal, un CONAFOR, pues en Tamaulipas, denuncia la falta de equipamiento. Así es, amigos, la falta de equipamiento. Y exigen mejor ropa de trabajo, además de otras cuestiones que carece la CONAFOR. Van contra la 4T. Y, pues, una, se puede decir que una buena noticia, y es que si usted tiene multas, multas por ahí en tránsito, pues se canjearía en tránsito multas a las que le llaman chiquitas por trabajo comunitario. Y es que el Congreso del Estado ha aprobado en comisiones una iniciativa que hable la posibilidad de que las multas de tránsito que no excedan los 782 pesos puedan ser pagadas con trabajo comunitario. Es una buena noticia para que también usted no trate de infringir las leyes de tránsito y si no tiene la posibilidad de pagarlas, esta es una oportunidad de saldarlas con, pues, un trabajo comunitario. Así lo redacta y así sale publicado en su periódico el diario una noticia que redacta Rogelio Rodríguez Mendoza, que te invitamos a que leas nuestro periódico el diario Ciudad Victoria, entre otras noticias. Hoy viernes, viernes, piden estímulos de antigüedad y se cae el sistema de la CEP. Qué cosa curiosa, ¿no? Bueno, se cae y obstaculizan el trámite para acceder al beneficio. Una nota que realiza José del Carmen Rodríguez Perales en pleno periodo, fíjense nada más, para solicitar el pago de estímulos por 10, 15, 20 y 30 y hasta 50 años de servicio, pues, por parte de trabajadores de educación, tanto docentes como administrativos, pues, a los aspirantes a obtener este pago, pues, no han podido porque se cayó. Cosa curiosa, el sistema, toda la nota, toda la nota completa con datos, cifras, en nuestro periódico Ayuda Ciudad Victoria, además se declara emergencia mundial, la OMS, declara emergencia global por el coronavirus. Coronavirus, tenga usted esta importante alerta. En nuestro periódico Ayuda Ciudad Victoria puede encontrar toda la información en, pues, en la sección de Mundo. Esté en alerta con esta nueva enfermedad. Además, échenme la mano. En nuestro periódico Ayuda Ciudad Victoria podrán encontrar este pequeñín que dice échenme la mano. Y es que Pichu aún es un pequeño y ya tiene un gran problema. Te invito a que leas esto, esta problemática que se le presenta a este pequeñín y que a lo mejor usted pueda ayudar. Y ayer, jugadores de deportes se pueden encontrar en nuestra sección de deportes que así aparece el día de hoy y es que regresa la bestia. El bullet ya está listo para saltar a la cancha el día de mañana contra cafetaleros y toda la información la puedes encontrar en nuestra sección de deportes. Y el día de ayer quedaron varados en la sección de la capital por el mal estado en que se encontraba un estado vecino. El equipo de Guadalajara, el equipo de las Chivas quedaron varados en el aeropuerto de Ciudad Victoria. Fue tiempo también para que los fans de este equipo visiten el aeropuerto para tomarse la fotografía con su equipo favorito. Así, así te presento. Hoy es viernes, viernes de Sierra Gorda. Y así te presentamos porque aquí en Victoria, aquí en Tamaulipas, aquí puro correcaminos. Así, el día de hoy, te invito a que también adquieras nuestra revista, nuestro magazín, la revista Sierra Gorda, de las más leídas, no solamente en Victoria, sino en todo el centro del estado de Tamaulipas. Así las noticias. Te invito a que leas, sinceramente, nuestro periódico de la ciudad de Victoria. Hoy es viernes, 31. Así que toma consideraciones en este frente frío que acaba de ingresar. Creo que para ser el número 35, pues afectará la temperatura. Síganse abrigando. Hoy la máxima, pues, será de 22 grados centígrados. La mínima se espera que en la noche, que haya la noche, sea de 10 grados. Abríguense bien. Yo soy Paco Aguilar. Muy buenos días. Feliz viernes. Y te invito a que leas nuestro periódico el día de la ciudad de Victoria. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes!